Hoy aprenderemos sobre dos artistas muy importantes en la época del indigenismo, Mario Urtiaga y José Sabogal. Empecemos explicando un poquito qué era el indigenismo. En el arte, el indigenismo pictórico significaba un rescate y renacimiento del autóctono peruano, por sobre lo extranjero. Este rescate implica representar la realidad de nuestro Perú, es decir, mostrará su diversidad étnica y cultural a través de representaciones y registros de la sociedad peruana en general. Luego de ya saber qué es el indigenismo, empecemos por conocer un poco más sobre Mario Urtiaga y José Sabogal. ¿Quién era Mario Urtiaga? Fue hijo de Juan Urtiaga García y Francisca Alvarado. Nació en la ciudad de Cajamarca, estudió en el Colegio de San Ramón de Cajamarca y luego viajó a Lima, donde se desempeñó como docente en el Instituto Chalaco. Participó en un concurso en Viña del Mar en el año 1936, en la que fue premiado. Fue el primer pintor peruano en tener una obra en la colección permanente del MoMA de Nueva York. Ahora analizaremos sus obras, pero lo dividiremos en Aspecto compositivo, aspecto cromático, influencia artística, características formales academistas, contenido simbólico, aspecto contextual y características particulares de sus obras. Aspecto compositivo. Su composición se basaba básicamente en escenas campesinas, que más tarde los entendidos dirían que son copia fiel de la realidad. ¿Por qué? Porque mostraban los espontáneos gestos de los indios y el realismo mágico de sus costumbres. Aspecto cromático. Urtiaga en sus inicios solía usar sombras ennegrecida, lo cual daba a sus cuadros un efecto de fuerza y potencia. Pero año más tarde, mientras que él se encontraba en una etapa de transición, se pudo ver que el uso del negro se fue dejando de lado, dando así pase a los colores más vivos, convirtiendo sus cuadros más armoniosos y luminosos, sin perder su espontaneidad ni su temática. Entre las influencias artísticas de Urtiaga, podemos decir que se encontraban las obras de Pancho Fierro y la fusión entre los modelos academistas y la tradición pictórica peruana, en donde él lo convierte en un todo, que envuelve gestos, posturas y sobre todo la presencia del paisaje altiplano. Características formales academistas. A diferencia de sus colegas indigenistas formados en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, Urtiaga fue un artista autodidacta y desarrolló la labor central de sus pinturas en su natal Cajamarca. Contenido simbólico. En sus pinturas, las escenas campesinas están trabajadas de modo cuidadoso y claramente se pone de manifiesto en ellas la opresión y la soledad del indígena, y su esperanzada búsqueda de mejores condiciones de vida. Aspecto contextual. Urtiaga siempre mostraba en sus pinturas escenas campesinas, donde la presión de la altura es sólo comparable a la opresión económica y política del indio peruano que sucedía en aquella época. Como características particulares de las obras de Urtiaga, se puede destacar la belleza del paisaje, la riqueza individual de los personajes y el valor de las costumbres de los indios, de la gente andina. Ahora veremos tres de sus más importantes obras de Urtiaga, en donde se puede evidenciar todo el análisis que hemos hecho anteriormente. Entonces podemos decir que Mario Urtiaga logró mostrar al mundo los indios más indios que jamás se han pintado, según concluye el reconocido pintor peruano Teodoro Núñez Ureta, la verdadera realidad de la vida andina plasmada en sus cuadros. Ahora conoceremos un poco más acerca de José Sabogal. Hijo de Matías Sabogal del Castillo y Manuela Diegues de Florencia. Nació en la ciudad de Cajabamba, Cajamarca. Sabogal fue el pintor que rompió con el colonialismo académico europeo y creó su propia escuela nacional con raíces peruanas auténticas. A partir del año 1920, Sabogal enseñó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y entre el año 1932 y 1943 sirvió como director de esta institución. Aspecto compositivo Sus composiciones se basaban con poco movimiento y uso de colores vibrantes. Retrataba a la sociedad peruana en toda su amplitud, ya que su único interés no solo era el indígena, sino el mestizaje en sí. Aspecto cromático En cuanto a los colores que utilizaba, se observa una gran tendencia hacia los colores cálidos de tono tierra, rojos en contraste a azules intensos. Realizaba pinceladas gruesas que definían las figuras a través del color y no de la línea en sí. Entre sus influencias artísticas podemos mencionar a Jorge Bermúdez, pintor costumbrista, un apasionado defensor del medio rural, quien sin lugar a dudas influyó en Sabogal, además de sus raíces españolas por parte de su padre y las peruanas por parte de su madre. Como una vez dijo José Galvez, Sabogal como buen serrano es profundamente nacional y profundamente español. Características formales academistas A un principio, Sabogal viaja a Roma para empezar en el mundo del arte, estudiando en la Escuela Libre de Desnudo, y al mismo tiempo asistía a la Academia Española de Roma. Al retornar a Latinoamérica, en el año 1910 decide viajar a Argentina, donde estudiaría en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Ahí permaneció cinco años. En el año 1913 fue nombrado profesor de dibujo en la Escuela Normal de Jujuy, norte de Argentina. Contenido simbólico. En sus pinturas se puede ver claramente como la figura del hombre indígena, el hombre andino, era considerado como un hombre con muchas penurias. Por lo tanto, él siempre trataba de representarlo lo más real posible, para que lo puedan entender. En cuanto a sus paisajes, él trataba de que las personas se den cuenta de toda la belleza que nuestro país tenía en cuanto a su naturaleza, y que no deberíamos fijarnos en lo extranjero. Aspecto contextual Su gusto por retratar al pueblo indígena se desarrolló gracias al contexto por el que el Perú estaba atravesando a inicios del siglo XX, donde el autóctono empezó a tener un mayor lugar dentro de los intereses de la ciencia como de las artes. Características particulares de las obras Los rostros que retrataba Sabogal presentaban una gran expresividad y estaban alejados de una representación realista de la anatomía humana. Las características mestizas, siempre resaltadas por el artista, proponía una nueva visión de los ideales de belleza de aquella época. Y los paisajes que pintaba tampoco representaban una perspectiva realista, pero se asemejaban mucho al trabajo y a la visión de los artesanos. A continuación, veremos tres de las obras más importantes de José Sabogal, en donde podremos evidenciar todo el análisis hecho anteriormente. Podemos decir que Sabogal es el artista peruano más importante de la primera mitad del siglo XX. Según la historiadora del arte, Natalia Maglouf, Sabogal, de una u otra manera, define visualmente la imagen del país, que dominaría la sociedad hasta los años 80. Espero que toda esta información haya podido ayudarte a conocer un poco más a estos grandes artistas peruanos de la época indigenista. Sabogal. 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 Gracias.